Sayula de Alemán, Aguadulce y Carlos Zacarrillo son algunos de los municipios donde el próximo lunes iniciará la aplicación de segundas dosis contra el COVID-19 para personas de 30 a 39 años. De acuerdo con el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, la brigada dirigida a esa generación llegará en total a 44 municipios durante la próxima semana. Están aprobados los 44 municipios que van a entrar con la segunda dosis de 30 y más, son 44 municipios. Vamos a empezar aquí cerca en Jamapa el día 22, un solo día, y vamos a empezar el 22 en Carlos Zacarrillo, vamos a empezar en Soconusco, en Sayula de Alemán, el puro 22 en Aguadulce, de 22 y 23 más días. Todo esto lo van a tener en los sitios oficiales y destaco dos lugares más, Papantla que estará en esta segunda dosis del 23 al 26 y Boca del Río, que será del 25 al 27. Esa convocatoria también la tendrán desde hoy, estamos hablando de AstraZeneca, segunda dosis, 30, 39 años. Añadió que estas jornadas también recibirán a personas rezagadas que hasta ahora no han recibido ninguna dosis, refirió que en esos casos se administrarán vacunas CanSino para no tener que volver con un refuerzo. Estaremos vacunando también rezago de rezagos, vamos a vacunar en parejo en estos 44 municipios a los que son segundas dosis, como hoy le hacemos con la Pfizer, y en parejo todos los días estaremos vacunando a los de ese municipio y de municipios cercanos que no se hayan vacunado, van a tener otra oportunidad de vacunarse ahí. Ahí vamos a aplicar en el rezago de rezagos vacuna CanSino, ya para no tener que regresar. Mientras tanto confirmó que este miércoles concluye la jornada extraordinaria para personas rezagadas en el estadio de fútbol Luis de la Fuente El Pirata en el municipio de Boca del Río. Informó para Foro Cuadza Martín Ramírez.